Hola a todos mis jóvenes, umbríos y umbrías, yo soy Umbra y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Mitopía. Ok chicos, vamos a continuar desde donde nos quedamos, que fue básicamente que seguimos en Peculia y ahorita mismo Katy quiere hablar con Yami. Ah, claro, se quieren disculpar, ok. Oye Yami, recuerden que ambas se enojaron cuando... Siento haber sido tan mala contigo, quiero que hagamos las paces. Yo también, oh, eres la mejor Katy. Y listo, así se arreglan los problemas. Katy está perdonada, muy bien. Aunque ciego sin saber por qué se enojaron, pero bueno. A ver, Katy, tú regresa con Kato. Ok. Vamos a ver, ¿qué cambios podemos hacer aquí? Vamos a ver. Ah, ok. A Jaime Sin le hace falta convivir con Douma. Con Douma y con Kato. Pues mira, lo voy a poner con Kato de momento. A Katy le hace falta convivir con Mogeco defectuoso. A ver, Gaster, ¿a ti quién te hace falta convivir? A Jaime le hace falta con Douma, con Kato y con Mogeco defectuoso. Pues mira, convive tantito con Douma. Gaster, ¿a ti te hace falta convivir con Michael? A Undyne le hace falta convivir con Michael todavía. Y con Kato. Pues yo creo que de momento nos quedamos así. Voy a ver quién quiere comprar, pero espérense. Vamos a darle a todos al azar. Perfecto, así. Y así no se me enferma nadie. A ver, vamos a partir y déjenme ver quién y quién nos van a seguir. Ok, Yami ya está al nivel 15, así que Yami se queda. Y Undyne está al 14. Pues miren, me llevo a Gaster de momento. Y ya cuando se acabe Undyne, pues ya agarro a alguien más. Seguimos en Peculia con la misión de Papyrus. Déjenme ver qué hay aquí. Uf. Pues cuántos caminos hay por aquí, o sea... A ver, vamos a ir por arriba. Quiero ver qué hay en el portal de arriba. Pasito a pasito, vámonos. Esta misión va a ser más larga de lo que pensé. Eres muy guay, Undyne. Faltaría más. Pero sé de buena pinta que el otro día te hiciste pisa en la cama. ¿Cómo te has enterado? Esto lo decía en broma. Faltaría más. Undyne es muy orgullosa. Nunca admitiría un error. Ok. Era obvio. ¿En serio? ¿Otra nariz? Bueno. Vamos a atacar así. Gaster me ayuda. Y listo. Perfecto. Ok, Undyne está nada de subir al nivel 15. Eso es algo que me alegra. Ok, nos atacan en cada dos por tres aquí, ¿eh? ¡Ay, Dios, 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 Dios! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Abanicaso doble. Pues a este. Vamos, Katy, ayúdame. ¡Vamos, Gaster! ¡Ay, le estamos bajando de a uno! ¿Qué? ¡Ay, gracias! Gracias, Papyrus, gracias. ¡Uf! No, yo me pongo tensa cuando me tocan los diablillos. A ver, seguimos. Vamos, vamos, vamos. Por arriba o por abajo? Por arriba. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Un cofrecito. Abrimos. Chicles bomba. Ok. Bueno. Bien, una posada. ¡Yupi! A ver, empezamos a subir afinidad. ¿Alguien quiere comprar? ¡Todos quieren comprar! A ver, Undyne, todavía no llegas al nivel 14. Digo, al nivel 15. Te vendría bien comprarte uno. Gaster, ¿tú qué quieres? ¡Ay, está carísimo! Yami no viene con nosotros. Katy, esto también está carísimo. ¡Ay, yo quiero un vestido! Bueno, me podría comprar el vestido porque también a mí me hace falta defensa. Sí, el vestido para mí. Lo siento, esta vez los Gragmas son para mí. Ya era hora de que cambiara un poco el atuendo. Pues así. La verdad, el vestido está bastante bonito. Ya era hora de que cambiara ese atuendo de Maléfica. Vamos a todos al azar. Perfecto. Vamos a partir. Y nos vamos así. Undyne, yo creo que en el siguiente camino alcanza el nivel 15. A ver. Entramos. Y... ¡Ándele! Este es el camino que va hacia el cofre. ¡Perfecto! ¡Perfecto! Este es el camino que yo andaba buscando. ¡Vámonos! A ver. Abrimos. 2.300. Muy bien. Como me digas que es todo lo que hay. Sí. Ok. Bueno, no me quejo. ¡Ay, Dios! ¿Ahora quién se enfermó? ¿Ahora quién? ¡Katy, no! ¡Katy! ¡Katy! ¡Ay, no! ¡Pobrecita! No, 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 no. Espérate, 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 espérate. A Katy la cuido yo. Yo cuido a Katy. Kato y Jaime sí tienen algo que decirse. Ok. Kato se puso a limpiar. Dale duro, valiente. Ok. A Katy la cuido yo. Nadie se va a encargar de Katy más que yo. Ok, quiero otro vestido. ¡Ay, vestido de superhéroe! ¡Ay, ay, 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 ay! Takarito. Michael. 2.500. Douma. Pues miren, hoy nos vamos sin comer. No sé qué le habrá hecho daño a Katy, pero... Miren, me llevo a Douma. Porque es el siguiente que... Creo que Douma es el siguiente más fuerte que tenemos. Bueno, aparte de Kato. Solo espero y Katy no tarden en recuperarse. ¡Ay, Dios! Pobrecita. A ver, vamos. ¡Qué calor! ¡Que alguien haga algo! ¡Me evaporo! Claro, con el fresquito que se estaba en el bosque. Y de repente, ¡toma! ¡Desierto! Aunque tratándose de peculia, supongo que es lo normal. Pues yo estoy empezando a hartarme un poco. Al principio hacía gracia y eso. Pero tanta sorpresa resulta un pelín cargante. Pues sí. Yo solo espero y Katy esté recuperada ya cuando regresemos. Douma. Estoy sudando la gota gorda. Hace muchísimo calor. No, Douma. Douma, Douma, Douma. ¡Ah! ¡Uy! Ok. Seguimos. Y ya nos vienen a atacar. Muy bien. Ok. Unos cactus. Me sigue gustando esta musiquita, ¿eh? Ok. Ayudamos a Gaster. Perfecto. ¡Genial, Douma! ¡Pica! Ok. Ok. Un Dain al nivel 15. Cocina de autor. Devuelve bastantes puntos de vida a un compañero con un plato refinado. Muy bien. Experiencia adicional. Pues a quién se la doy. Pues a Gaster. Porque Gaster va a seguir con nosotros en cuanto regresemos. Ok. Narices y un cactus. Lo que se me hace raro es que yo ya no haya aprendido nada. O sea, tendría que aprender algo para recuperar puntos de vida porque también me sería bastante útil. A ver, seguimos. ¡Ay, Dios! Nos deshacemos de esto. Ok. Nueva técnica. Cocina de autor. A ver. ¡Que aproveche! ¡Niam, niam! ¡Oh! ¡Me recupera toda la vida! ¡Genial! Cocina de autor. O sea, también decidió darle un Dain. Claro, es su mejor amiga. Era obvio. Manicaso doble. Dale. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Gaster casi se nos va. Gaster casi se nos va. ¡Gaster! 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 Experiencia adicional. Ok. Estamos recibiendo mucha experiencia adicional por aquí, ¿eh? Posada ya, por favor. Gracias. ¡Ay, por favor! Que Katy ya esté bien. Por favor. Ok. Para abonearse. No. Katy no se ha recuperado todavía. Vamos a seguir. Pobre Katy. De verdad. O sea. A ver. Un Dain. Ya se va a quedar. Así que. O le toca a Michael. O le toca a Kato ir con nosotros. Daga corazón. Pues miren. Entonces necesitamos que alguien nos cure. Me voy a llevar a Michael. Así que Michael. Ve a comprarte un traje nuevo. Delantal cuadros. Muy bien. Obviamente verdecito como siempre. Y Doma, ¿tú qué quieres? Ok. A las de encaje. Pues bueno, mira. Te las voy a dar. Nomás porque vienes con nosotros. Te las voy a comprar. A ver, veamos. Cómo se te ve esto. Ay, Dios. Pues mira. Te las dejo en este color como guinda. Solo espero y pronto decidas cambiar de ropa. Porque no creas que eso se te ve muy bien. Vamos a papear. Katy no vino a desayunar. Ok, vámonos. A ver, Undine. Tú te quedas. Doma sigue con nosotros. Me voy a llevar a Michael. Así que nos vamos. Ay, Dios. Ok, vamos para arriba. Vamos aquí. Y luego vamos con el señor Fountain Foxy. A ver, seguimos. Pasito a pasito, vamos. A ver, por arriba. Ok. Vamos a comenzar. Técnica mágica. Abanicaso doble al de en medio. Vamos. ¡Ay! ¡Uy! ¡Michael, perfecto! Cocina de autor. Bien, se hace para sí mismo. Menos mal. Listo. Seguimos. A ver, experiencia adicional. ¿Para quién? Para Gaster. 900. Espero y el cofre esté por aquí. Si no, voy a tener que repetir camino. Bueno. Un boleto. El cofre tiene que estar por aquí. Por abajo. Por favor. El cofre. El cofre. No. A menos que vayan a hacer puros cofres chicos. Abanicaso doble. Pues aquí en el cactus. Vamos, Douma. Perfecto. ¡Ay! ¡Banquete! ¡Banquete! ¡Gracias! Perfecto. ¡Firme! ¡Ánimo! ¡Viva! Me regresó puntos de magia. Algo. Cosa que agradezco. Le seguimos dando al cactus. Bien. Faltan las piedras estas. ¡Ay! ¡Ay! ¡Douma! ¡Douma! Ataque berrinche. Muy bien. ¡Ay! ¡Pobre Douma! Bueno. Minima aquí ya revive. Aquí se lo doy a Gaster. Gaster que ya sube de nivel. Cofre. Cofre. Porfis. Cofre pequeño. Galletas óseas. No. Y aquí ya va a haber posada. Entonces el cofre estaba en el camino de abajo del otro y arriba. A repetir camino chicos. Katy. ¡Oh! ¡Otro se enfermó! ¿Ahora quién? Gaster. Genial. No entiendo. ¡Ay! Bien. Y Katy se recupera. Menos mal. Bien. Amistad duradera. ¡Ay! ¡Dios! ¡Ay! ¡Douma! A ver. ¿Cómo te lo explico? ¡Ay! Bueno. Toma. Toma tu traje cachas. A ver. A ver. A ver. A ver. Mmm. Bueno. Rojitas. No se te ve muy bien que digamos. Pero bueno. Mira Katy. Ahora sí tú te mereces tener algo ataque y defensa para ti. ¡Ay! No te gustó. A ver. ¿Esto te gusta? Sí. Eso sí. Bien. Para que se quite por lo menos el sabor de... El mal sabor de boca. A ver. ¡Ay! Genial. Me devolvieron a Katy. Pero vamos en orden. A ver. A ver. A ver. Gaster no va a ir porque ya se enfermó. Menos mal y subió de nivel antes. Katy viene siempre. Viene Douma. Y viene Michael. Bien. Ahí está. Aunque en sí Douma y Michael sí necesitan tener más afinidad. Así que posiblemente para el siguiente capítulo los ponga juntos. Vamos a repetir camino porque no podemos ir por aquí. Quiero ver qué hay dentro de ese... Dentro de los cofres. A ver. Ahora vamos por abajo. Ok. Muy bien. Ok. Nos ataca un jeroglífico y las dos narices. Panicaso doble. Vamos. Ahí. Muy bien, Katy. Ay, Dios. Qué asco. Perfecto. Ay, Papyrus. Bueno, yo me encargo de esto. Bye. Genial. Bien. Douma al nivel 16. Michael, le sigues. Entonces cambiamos a Douma para el siguiente y entra Kato. Genial. Cofre grande. Abrimos. Y es... Alas momia. Para Douma. Bueno. Mira, me hicieron el favor. Pues mira, moraditas. Mínimo Douma ya va a estar un poquitito mejor. Así que vamos por arriba. Ok. Cactus y narices. Técnica mágica. Abanicaso doble. Siempre nos vamos por los de en medio. Estás viendo, Douma. Ay. Katy, 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 Katy. Espera. Plátano frito. Muy bien. Le recupera más vida. Genial. Ay, Dios. A ver. Nueva técnica. Canto de sirena. ¿What? Embelesa umbra. Oh, me emociona a mí. Que aproveche. Que aproveche. Yamián. Claro. Le... Me da un... Me manda un besito y me... Me emociona. A ver, vamos, 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 vamos. Ay, Dios. Ataque. Puse la nariz. Bien, nos falta el cactus. Voy a poner el plátano. Espera. Ok, Papyrus se lo cose también. Perfecto. Michael se cura. Y Papyrus le da picante a Katy. ¿Ves que se acaba de recuperar? Y lo primero que haces es darle picante. Experiencia adicional. Michael. Bien, Michael al nivel 16. Menos mal. Entonces, le sigue Kato. Y no sé quién más podría meter. Ok, otro cofre. Abrimos. Momicena. Ok. Listo. Camino completado. Dos títulos diferentes de ropa propia de los diablillos. Genial. Y Gaster se ha recuperado. Muy bien. A ver. Coleguillas. Conociéndose. Genial. A ver. Pues mira, Mogeco. Ya que insistes... Ay, no. Pero no me alcanza. Ja. Bueno, nos vamos sin comer hoy. A ver. Douma se queda. Y Michael también se queda. Entran Kato. Y... Entran Mogeco. Vámonos. Ok, vamos a ver qué juego nos tiene Fontaine Foxy en esta ocasión. Oiga, no se vaya. No, no me voy. ¿Quién es súper mega fan de los juegos y las preguntas? A ver. A ver. Identificar a nuestro mí misterioso con un solo vistazo. Se abre el telón. A ver. Se abre el telón. ¿Podrás responder correctamente tres preguntas? A ver. Pues vamos a ver. Pregunta uno. A ver. Undain. ¿Quién era? Undain. Bien. Espléndido. Pregunta dos. Era Jaime Zin. Perfecto. Espléndido. Siguiente. Pregunta tres. Undain otra vez. Hola, Undain. Portentoso. Me va a dar plátanos, me imagino. Sí. Algo me lo decía. Bye. A ver, a ver. Portal. Y estamos... Ok. Estamos aquí. Oh, genial. Ya llegamos. Aunque me interesa seguir investigando un poquitito más esta zona. Pasito, pasito. Vámonos. Uy. Ay, Dios. Una hamburguesa. Esta es la hamburguesa. Esta es la hamburguesa. No tiene una pinta muy apetecible. Pues ya verás. Te la voy... Te la voy a dar con queso. Ok. Papairos y la hamburguesa gigante. Ay, Dios. Ok. Técnica mágica. Abanicaso doble. A la hamburguesa. Ok. Mogeco se pone a rascar. Saleros. A ver. Mogekin. Así. Katy también. Ocupa vida. Bien. Ok. Listo. Seguimos. Katy. Espadazo doble. Muy bien. Lo bueno es que los panes no atacan tan fuerte. Adiós al pan. Y ahora sí solo nos queda la hamburguesa. Arañazo doble. Ay. O sea... ¡Aaah! ¡No! ¡Me comió! ¡Socorro! ¡Sálvenme! Miren, necesitan salvarme, ¿ok? Les voy a dar el aura. ¡Ah! ¡No sale! Ahí está. Ok. ¡Sálvenme, por favor! ¡Escope a ombra! Toma. ¡Ole! ¡Escope a ombra! ¡Ole! ¡Escope a ombra! ¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme! ¡Ah! ¡Sáquenme de aquí! ¡Ahí está! ¡La hamburguesa escupe! ¡Ay! ¡Fiu! ¡Cuánta luz! ¡Ay! ¡La hamburguesa me comió! ¡Qué cansancio! Ok, experiencia adicional. ¿A quién se la doy? A Mogequito. ¡Hamburguesa! ¡Qué locura! Por poco nos convertimos en un almuerzo para una hamburguesa. No debería haberme ilusionado... No debería haberme hecho tantas ilusiones. Bueno, así es la vida. Toma tu recompensa. Gracias, Papyrus. Por cierto... ¿Sabes algo sobre el chachimago? ¿El chachimago? He oído algún rumor que otro, pero poco más. Lo siento, no tengo mucho que contarte. Ay, bueno. No te preocupes. Has terminado la misión de Papyrus. Muy bien. Bueno, hay que seguir adelante y volvemos a viajar más. Ah. El señor de las fotos. A ver. Ay, Dios. Sí, dámela. Ok. Llegamos a la posada, chicos. Mi... Ay, ya me viene a hablar este señor otra vez. Que el salero, que no sé qué. Ya. Y se volvió a enfermar a alguien. ¿Quién se enfermó ahora? Mogeco defectuoso. Lo que me faltaba. Ay, Mogequín. Ok. Ok. No, vamos a seguir. Vamos a irnos nada más a viajar más. Para ver quién y quién se tienen... ¿Quién y quién tengo que cambiar? Un negociante de recuerdo. Así. Ok. Se conocen más. Perfecto. Y a ver. Vamos a partir. Pues me llevo a Jaimesín de momento. Vámonos a viajar más. Y a ver. ¿A quién y a quién nos tenemos que encontrar ahora? A ver. No. Ella no. ¿Quiénes son los de las misiones ahora? No, no es Papyrus. Ah, es este de aquí. Ok. Me va a tocar cambiarlo. Así que, chicos. Vamos a dejar el capítulo de Mitopía hasta aquí el día de hoy. Así que nada. Espero les haya gustado mucho el episodio de Mitopía del día de hoy. Si es así, no olviden darle like. Suscribirse. Y agregar a la lista de favoritos si les ha gustado el video. Les mando un gran abrazo. Y un gran beso. Hasta sus casas. Nos vemos hasta la próxima. Mis jóvenes, umbríos y umbrías. ¡Bye! ¡Muscríbete!